Anioja, soy yo chingus, como están el día de hoy? Si estoy grabando con la misma playera, es que me puse a grabar las reacciones de una vez Porque ya de que me pongo a grabar reacciones, grabo varias aprovechando que pongo el foco Y que ya empecé a sentir calor porque está el calor insoportable Dejen de tirar basura, porque si ustedes no sienten calor de este lado del mundo Está el calor horrible Si queremos que deje de hacer calor, debemos de empezar a tener más conciencia del medio ambiente Y de hacer menos marranos Seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y hoy voy a hacer, pues ya les dije, ¿no? Que voy a hacer una video reacción, pero adivinen de quién Quiero decirles, muchos de ustedes que han visto mis reacciones Y que han visto mis videos Piensan que a mí me cae mal Twice No me cae mal Twice Aguanten un chingo, no me cae mal Pero ustedes malinterpretan y piensan que ya yo odio a las Twice Y que, ah, no, saquenlas No, para nada, X Dicho esto, vamos a comenzar con la video reacción del día de hoy Twice What is love Eh, salió hace cinco días Rompieron récord, eh Rompieron récord Aquí lanzaron video y aquí rompieron récord de vistas en menor tiempo Ahorita ya llevan 39 millones de vistas Es una cantidad impresionante para llevar solo cinco días Pues nada, vamos a darle play Ok, le voy a dar play Ya, vamos a comenzar Ok, play Una, dos, tres Salen las Twice Luego, luego Ok, el sonidito de la canción está como muy Ella está muy bonita Censuradas Ellas Ellas siempre en el coro explotan, estas niñas Quiero ver Si ¿Saben a qué me recuerda? Como mucho a los 80, 90, hasta la música de esa época Me siento como en película, en musical Yo con esa canción está muy bonita Es muy Twice la canción Y el video Está chido, me gusta Ok Quiero entender Algo Y ahorita Si estoy en lo correcto Se los voy a decir Ay, me encantó Su baile Solo que la del vestido moradito Como que me causa un poquito de issue Porque siento que está muy corto Y se la va a subir en cualquier momento Me encantó esa parte Es pantalla verde, obviamente Pero Como el sentimiento que transmite Está muy chido No, 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 no Wow Le augurio un buen exitazo a esta canción Hasta ahorita Creo que es la canción más alegre Y más movida Que ha sacado un grupo de chicas Del 2018 Como que siento que el concepto Está un poquito lésbico Como muy incluyente Como muy diverso Porque como que se coquetean Entre ellas Chica con chica Ya está chido Porque esto quiere decir Que Corea ya se está abriendo un poco más A la diversidad Y ver esto en los videos Porque Twice Muy bien por ellas Incluyendo Y muy bien por ellas Generando ya este cambio En la sociedad coreana En cuanto a la diversidad sexual El concepto también Que se le da como a la imagen Mucho de los 50's, 70's Me gusta mucho La canción tiene mucha influencia De esa época Porque es como muy así Hasta en el baile Los cambios que le hacen de ropa También están muy padres Algo que me he dado cuenta Y que no me había dado cuenta Hasta este video Es que Twice Tiene un estilo musical Como que ya muy Muy de ellas Como que ellas siempre Mucho de vocecitas en el fondo Como que muy alegres También Como jaja Si, si What is love De mis canciones favoritas De este 2018 Se los apuesto Pues nada Hasta aquí el video del día de hoy Esa es mi reacción A Twice Ya hice mi video de reacción Al video musical De Super Junior Lo siento Para que vayan a verlo Les voy a dejar el link Aquí abajo en la caja de descripción Y antes de despedirnos Les voy a mandar Algunos saluditos A las personas Que han estado Activas dentro del canal Y dentro de mis redes sociales Ya estoy sudando Lo sé Saludos a Shaira Daniela Arias López A Becky Pérez A Iris Camacho A Dafne Armi Y a Milagros Dreyfus Gracias Por ver los videos También gracias Por dejar sus comentarios Aquí abajo Si ustedes quieren Que yo les mande saludos Pues recuerden Estar activos Dentro de mis redes sociales Comentar mis fotos En Instagram Responder mis historias En Instagram Quiero recordarles Que mis amiguitos De From Sokoto Tokyo Una tiendita de cosméticos Coreanos y japoneses Me invitaron Me invitaron a estar con ellos Aquí abajo en la caja También va a estar el link A mi canal De vlogs de viajes Donde actualizo Cada semana Un video Con los viajes Que he hecho últimamente Recuerden que yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video No olviden suscribirse A este canal No olviden suscribirse